Parado frente a la pelota, un rito frente a Luz, el rito frente a la Luz Piro, Piro, Piro primero, Piro primero... ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! Una de las leyes de la Luz, tiene segundo, así va el futuro ¡Gol! Tiene un esfuerzo, le va a pegar Romanioli, en fuera de la Biotineli ¡Centro de Romanioli! Buscaba Cali, que tiene el esfuerzo, es idiotico... ¡Gol! 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 Salgueiro, Farrini, Espera, Sidiotti en el área. También Espera, Ruposo, Bueno, centro que viene para Bueno. ¡Gol! ¡Gol! Pintado, Bueno, por arriba, Sidiotti en la victoria. Lleva Bueno, frente, no, tiró. Tres para el arquero, Pereira. No llegó, Bueno, sí llegó. Sidiotti, gol. Y lo que acaba de faltar, Sidiotti. Siguero para ganarlo, Bueno. Travesario. ¡Gol! Se puede declarar, se me hace ya. De cómo ha jugado San Lorenzo. Es para aplaudir de pie la entrega de los futbolistas. Para Romagnoli, Romagnoli otra vez. Escapó muy bien de Bargini. Se manda, Leandro, se manda para ganarlo. Romagnoli sigue, Romagnoli. ¡Gol! 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 ¡Gol!